2021 es un año que todo mundo amante del anime espera con ansias el regreso de varios animes está de vuelta y para el grupo clam no es la excepción debido a que hace pocos días o semanas se lanzó un el manga o bueno más bien el anime llegará en 2021 así que qué nos espera qué es lo que se vendrá con este nuevo aporte al mundo clam esto es análisis clearcard dos años analizados y utilizando sobre sakura card captor clearcard holic suaza y el universo clam en este canal es por eso que yo soy muy queridos médico conductor alex jam les traigo el día de hoy la reacción pero también y sobre todo el análisis al tc trailer que muchos de ustedes me han estado pidiendo a gritos me refiero al tc trailer de tokyo babylon 2021 por lo que vayan por su botana ponen sus bonitas y rodonditas nalgas en el sofá cama o donde carajos quieran y sin más que decir comencemos echa más esa intro épica joder y 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 muchachos pues está en play el vídeo bueno está a punto de que le de play estoy a punto de que le de play más bien así que vamos a darle de entrada ya veo que dice clan o sea ya dice que pues clan clan manda aquí bueno eso quiere pensar así que vamos a darle recuerden que esto es un video reacción si quieren verlo completo sin sin interrupciones sin que el audio se escuche más bajo y mi voz más alto vayan a verlo oficialmente y no se estén quejando por favor por favor ahora si vamos a echarle play 2021 no si o o mi jorge si si es que es que por ejemplo al final al final al final al final dice clam tokyo babylon 2021 project y está el logo de copyright entonces si esto es oficial esto es oficial no es creado por los fans tengo que investigar ahorita que tengo que investigar ahorita quién es gohans y estoy ando nadado estoy estoy no puedo pensar otra cosa porque porque me me concentro más en lugar de los personajes y en silva animación porque dependiendo es que es que la casa animadora depende mucho porque no queremos un caso parecido a lo que sucedió con su masa en donde llevaron una mala animación y donde y bueno sobre todo el guión donde llevaron un guión asqueroso muy feo y nada más fue puro relleno y ya cuando se pasó el proyecto a a production y y es donde en verdad se lucieron las obras de bueno ciertas partes del manga de chubasa entonces estoy como que esa incertidumbre ese miedo de que quién es gohans y qué es lo que va a hacer con tokyo babylon pero pues hasta el momento hasta el momento la verdad el rediseño de personajes es entendible porque lo tratan de adaptar a los animes actuales y la peleta de colores me encantó y los personajes qué decir una maravilla ahora sí vayamos yo creo que es momento de que vayamos a analizar este tice trailer porque pues si supongo que es un tice trailer bueno eso quiero pensar así que vayamos al análisis al tice trailer como sabemos tokyo babylon es un manga que fue publicado en 1990 y finalizado en 1993 el cual no ha tenido una adaptación un anime como es en el caso de sakura carcaptor holic cobato etcétera etcétera a lo mucho que podemos encontrar conforme a un anime son dos obras lanzadas por la casa animadora que todos amamos y queremos y que obviamente reconocemos y también que ha animado gran parte de los mangas del grupo clan por así decirlo me refiero a madhouse en este caso 2021 nos trae el anime de tokyo babylon lo que podría decirse que será el primer anime de este manga pero a la vez un pequeño reboot para las ovas ya antes mencionadas la casa animadora encargada de este proyecto es algo interesante ya que no se tratan de casas animadoras que ya conocemos por parte del grupo clan y que han trabajado con este grupo la casa animadora de este proyecto es gohans responsables de animes como seito kai yaguin domo o princess lovers animes que bueno yo al menos no conozco y al verlos no me llaman mucho la atención pero es lo de menos vayamos con el apartado de la animación que es lo poco que podemos analizar de este pequeño tráiler o bueno tice tráiler y es que está decente bueno de hecho muchos han estado comentando que esto parece un tice tráiler o un tráiler creado por los fans y es que no los culpo yo también pensé que era un tráiler creado por los fans hasta ahorita que lo vi sobre todo por la parte en que se mueven varios objetos o detalles como por ejemplo el cabello manos o ropa pero al investigar un poco después de grabar la reacción para la ficha técnica y el análisis en sí me di cuenta que en verdad es una casa animadora la que está a cargo del proyecto de este manga y anime eso sí no esperemos algo sorprendente porque bueno es un tice tráiler no es un tráiler completo y derecho por lo que es razonable ver pequeños detalles en la animación y bueno darnos otra impresión pero refiriéndome al teaser en general me gustó mucho la animación está bien y está buena me gustó y me dejó sorprendido por otro lado si se dieron cuenta veremos rediseños de personajes lo cual es normal ya que están animando un manga de los 90 donde la ropa era diferente al igual que los peinados y cortes de cabello esto lo hacen porque lo quieren hacer ver más a un anime actual y esto para que jale más gente y también cosa la cual es entendible y se valora la verdad crea bastante incertidumbre y un poco de miedo el si esta casa animadora sabrá sacar adelante el anime de Tokyo Babylon tanto en animación como en guión sobre todo en guión porque bueno no queremos un caso como el de Tsubasa Reservable Chronicles ¿no es así? lo digo porque en sí no hay casas animadoras reconocidas y que nosotros reconozcamos no porque hayan trabajado con el grupo clan sino por el producto que nos están dando veas el caso de Madhouse responsables de traernos a Kurakarkaptor Kobato y Chobits y por otro lado a Production E.G. responsables de Holic y las ovas de Tsubasa por lo que esperamos que en verdad sepan tratar con respeto a este manga que bueno es corto pero es uno de los más complejos que ha hecho el grupo clan así que go Hans por favor cuídanos muy bien a Tokyo Babylon cuando pequeñas ovas de Clover o de Tsukidakarazuki esperemos con ansias al año 2021 para ver el regreso o nacimiento de Tokyo Babylon un gran manga que la verdad se merece un gran anime bueno está a punto de llegar solamente nos queda esperar y cruzar los dedos para que la animación pero sobre todo el guión en fin mis carcaptor somentes de Tokyo Babylon espero les haya gustado este video por lo que si fue así les pido de favor que vayan dejando su poderoso like también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío compartir todo el contenido de este hermoso canal del carajo y también dejar su comentario sobre que les pareció este video dedicado a la reacción y análisis del DC trailer de Tokyo Babylon por fin aquí ya lo tienen ya se les cumplió el video dedicado a Tokyo Babylon díganme que les pareció este DC trailer además si llegaste a esta parte del video comenta ¡ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! Y por qué no a los discords de la patrona y el mío, donde estrenamos películas los días viernes, sábados y domingos, al igual que pueden encontrar diversas actividades que a ustedes les puede gustar. Así que, allá nos estaremos viendo. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de la secrita, todo lo que tenga que ver con el universo clam, doramas, anime y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho, y yo los veo en otro video del rebenísimo cajo, Saki, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes de Tokio Babilón, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!